El cordobés volvió a jugar un gran partido y la gente se lo reconoció, fue aplaudido por toda la bombonera al dejar la cancha y se gana su lugar. Emanuel Reynoso llegó a Boca a fines de enero de 2018 con la ilusión de estar, al menos, entre los concentrados. Casi un mes después, ante Banfield, tuvo su debut como titular en el CNS. Fueron 62 minutos en los que no logró mostrar sus habilidades, ni formar sociedades. Sin embargo una semana más tarde, frente a San Martín de San Juan en la bombonera, Guillermo Barros Esqueloto volvería a darle la posibilidad desde el arranque y esta vez, el cordobés lograría conectarse mejor con Carlos Tévez y con Cardona. Así, de a poco y de menor a mayor, Bebelo fue ganándose un lugar importante en la consideración del mellizo y también del equipo. Porque ante Junior el cordobés completó su sexto encuentro como titular y se aseguró, con su juego, poder seguir estando entre los 11. Su conexión con Pablo Pérez, a quien le dio 10 pases y de quien recibió 11, su valentía para encarar, su desfachatez, para hacerse del juego en Boca con apenas 22 años, su calidad en cada pase y su habilidad para dejar a rivales en él. Camino fueron algunas de las virtudes que hicieron que el ex Talleres no solo sea uno de los mejores de la cancha sino que también fuera reconocido por los hinchas, toda la bombonera lo aplaudió cuando dejó el campo a los 79 minutos. Bebelo llegó a Boca porque Guillermo lo pidió, pero se ganó un lugar gracias a su esfuerzo, su habilidad y su capacidad para adaptarse a un equipo en el que muy pocos tienen el puesto asegurado. Gracias por ver el video.